Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva ¿Qué tienes que nunca? Te supe cómo descifrar ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar Déjame ser canción, déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca, por rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa, donde pueda regresar Tú la intrudente y canalla que sabe cómo convencerme Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del alma, donde pueda regresar Y enfádate conmigo todo lo que quieras Arrastrame al peligro cuando lo prefieras Yo aguanto la tortura que me quieras dar Pero nunca me niegues tu guiño al pasar Que no quiero conflicto, pero dame guerra Prefiero ser contigo, pero a mi manera La polvora dispuesta tengo preparada Miramita, su cuerpo a punto de estallar Déjame ser canción, déjame ser en libertad Y tú mi destino, mi rumbo, mi puerto En tu boca donde naufragar Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa, donde pueda regresar No quiero luchar, pero dame guerra Que yo estoy listo pa' cuando tú quieras Que si te marchas me sale la cuenta La cruz del mapa está en tu corazón No quiero luchar, pero dame guerra No quiero luchar